Hoy les tengo la receta de esta deliciosa crema pastelera sabor mocha, suavecita y bien cremosa. Una receta sencilla, con muchísimo sabor, que es ideal para rellenar todos tus postres, como pasteles, donas o tartas. Vamos a comenzar. En una olla a fuego medio vamos a verter dos tazas de leche entera, que son 500 mililitros. Voy a dejar calentar un par de minutos para después agregar dos cucharadas de café soluble, que es lo mismo que el café instantáneo, y también dos cucharadas de cocoa en polvo, esta es la que se usa en repostería, que es amarga, que no contiene azúcar. Voy a revolver un poco para que se disuelva la cocoa, que con la leche caliente va a ser mucho más rápido. Y después voy a agregar tres cuartos de taza de azúcar refinada, que son 150 gramos, y por último dos cucharaditas de esencia de vainilla. Vamos a mezclar de vez en cuando con el miserable o también con un globo como estos, hasta que el azúcar se disuelva y no quede ningún grumo de la cocoa ni del café. Van a bastar solo un par de minutos y recuerda controlar la temperatura para que la leche no hierva, solo queremos mantenerla caliente. Por este lado ya quedó lista, no tiene ningún grumo. Y miren, por aquí tengo tres yemas de huevo, las voy a revolver con 40 gramos de maicena, que es lo mismo que la fécula de maíz. Vamos a revolver un poco y agregamos unos dos cucharones de la leche caliente, esto es para poner las yemas a la misma temperatura. Y voy a revolver muy muy bien hasta que se integren y la maicena se disuelva por completo sin que tenga ningún grumo. Una vez lista la mezcla lo pasamos a la leche caliente y vamos a mover todo el tiempo con el globo, también con una espátula, hasta que espese y se haga una crema. Nos llevará unos tres a cinco minutos a fuego medio. Miren, por este lado ya espesó y comenzó a burbujear, vamos a dejarlo unos diez segundos más y apagamos el fuego. En este momento de manera opcional puedes poner una o dos cucharadas de licor, yo estoy usando ron, que va a darle un sabor sofisticado y delicioso a la crema. Vamos a revolver muy muy bien. Pasamos la crema a un refractario y vamos a cubrir con un plástico, pero recuerda que debe tocar toda la superficie de la crema para que no haga ninguna costra. Una vez lista la llevamos a refrigerar hasta que tome temperatura ambiente y antes de usar te recomiendo batirlo con una batidora eléctrica para darle suavidad y está lista para usar como relleno. Bueno, en este caso yo lo utilicé para este pastel moca que les mostraré en el siguiente video, fue el pastel para mi cumpleaños y no saben qué delicia. También es riquísimo para una tarta moca o donas rellenas, también para comer solita con un poco de fresas por encima y en una copa se ve muy elegante. Espero que te guste y puedas hacer esta receta pronto, muchísimas gracias por llegar conmigo hasta el final y nos vemos en el siguiente video.